Y si yo no, es porque tengo ganas de tomar, ¿y qué? Y si es a la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué te hace mal después? Si solo es cuestión de lo más, ya Cristo encontrarás. Si solo es cuestión de lo más, no es tan que el Cristo piense. Yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Y si solo es cuestión de lo más, ya Cristo encontrarás. Yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Juntos al cordón, en la luna, en la luna y bajo el sol. Juntos al cordón, en la luna, en la luna y bajo el sol. ¡Gracias por ver!